El tiempo nada lo para, el tiempo nada lo frena La vida se consume rápido como un reloj de arena Yo recuerdo el instituto La Sirena Deseando oírla pa' salir al patio y enseñar los temas Empezamos desde cero sin ninguna ayuda Cuando solo había ganas, ilusión y amor por la cultura No sabía rapear, no entendía de estructuras Me tropezaba en ritmos, no mimaba mi escritura Pero me lo tomé en serio como una asignatura Años de entrenar para alcanzar cierta soltura El camino no fue fácil, la exigencia una tortura Si pudiera repetirlo pues lo haría sin ninguna duda Siempre en pie de guerra y sin descanso Camino sobre el filo de katanas de Hattori Hanzo Nunca retrocedo, siempre avanzo Mientras miden el calibre de las barras que yo lanzo Tan, con los que se quedan y los que no están Con los que se fueron pero volverán Con los que se acercan y los que se van Tan, solo yo me pasto para ganarme el pan Para trabajarme el plan, para patrullarme el funk Guardián del afán Esfuerzo y sacrificio son la insignia de mi clan Si callejeras la fauna no hay jaula que encierra las fieras Ni domador que interfiera en la naturaleza ajena Domino una lengua muerta ajena La academia se aprende en la periferia Los barrios de las afueras Cualquiera hace rap, rap no es cualquiera Vendrán mejores tiempos pero mejor si no esperas Nosotros también fuimos muchachos de la cantera A la espera de que un golpe de suerte nos sorprendiera La lotería no te toca si no juegas Y es más fácil que te alcance un cáncer que la quiniera Si tengo el agua al cuello es cuando grabo en la pecera Porque la música suena y me olvido de los problemas Traigo dos noticias, una mala y otra buena Acabaré por la segunda, empezaré por la primera Sin duda el movimiento del hip hop no es lo que era Pero voy a agrediros verbalmente hasta que muera Tan, con los que se quedan y los que no están Con los que se fueron pero volverán Con los que se acercan y los que se van Tan, solo yo me pasto para ganarme el pan Para trabajarme el plan, para patrullarme el funk Guardián del afán, esfuerzo y sacrificio son la insignia de mi clan Que me van a echar en cara si a nadie le debo nada Solo a mis padres por regalarme la vida sagrada Lo poco que tengo me lo he ganado Luchando, currando duro y machacando mi espalda con pico y pala Años en esto me avalan Pa' mi triunfar no es llenar salas de adolescentes Es volar sin que me corten las alas Hasta llegar a tocar el alma de mis oyentes Mi cara de pocos amigos no miente No, se me ha subido, sigo con los mismos locos de siempre Cosechando los frutos que cultivamos de aquella semilla que plantamos allá por el 2007 El pasado ya es historia, el futuro es el presente y no tengo ningún DeLoria Ni pego de vanagloria con mi gente hasta la muerte o el fin de mi trayectoria Lucharemos hasta la victoria Tan, con los que se quedan y los que no están Con los que se fueron pero volverán Con los que se acercan y los que se van Tan, solo yo me basto para ganarme el pan Para trabajarme el plan, para patrullarme el funk Guardián de la fan Esfuerzo y sacrificio son la insignia de mi clan He quedado con mi ¡Suscríbete al canal!